Kevin, para que nos comentéis un poco, la actividad del día de hoy, más que una carrera, fue como un entrenamiento, algo diferente para ustedes, pero para que nos comentéis, ¿cómo sentiste el trayecto y en general la actividad del día de hoy acá en el Cantón de Mora? Bueno, en realidad es algo muy bonito, porque sinceramente el deporte es lo más bonito que puede haber realmente, en todo el fútbol, bueno, me gusta jugar fútbol y me gusta también competir en esto, entonces en realidad creo que es muy bonito, el trayecto es muy excelente, muy bonito para entrenar, digamos, en el caso, que tal vez no era una competencia, pero era un entrenamiento más excelente, más digamos, en cuanto, bueno, para hacer un buen entrenamiento, hay que entrenar como si se estuviera corriendo, para ser, para ser el mejor, como dicen. Por ahí el trayecto bastante fuerte y bueno, vos llegaste de segundo, entonces supiste manejar un poco lo que fue, ese trayecto con que se encontraron ustedes, pero el trayecto en general, muy difícil, principalmente con esa subida, tanto al principio como al final. Sí, en realidad sí, es muy bastante duro, como le digo, vamos, para entrenar, excelente, digamos, bajada, subida de todo un poco, plano, entonces en realidad sí, ahí me mantuve un toque, igual guardé un poco de fuerza al final, pero ahí llegué de segundo, pero ahí, por lo menos lo intenté, es importante. Lo que es el atletismo te apasiona también, bueno, hablas del fútbol, pero del atletismo también, te llama la atención poderlo practicar. Sí, en realidad sí, yo creo que son los dos deportes que más me encantan, y yo creo que la mayoría de gente sí, pero vamos, tal vez, bueno, por donde vivo es difícil, pero igual cuando uno quiera hacer algo, lo puede hacer.